Solo Series HB TV Latino presenta... Hay 256 millones de autos en los caminos de Estados Unidos. Pero ¿cuál es el peor? Estamos por averiguar. ¡No, casi lo voltea! Lo que conduces dice mucho de ti. Algunos autos son innegablemente geniales. Y otros, no tanto. Pero ¿cuál es el auto menos genial del país? Para averiguarlo, cada uno gastó 1.500 dólares y compró el peor auto que pudo hallar para un compañero. Luego competiríamos para ver quién podría hacer más con la basura de auto que nos dieron. Este es fácilmente el peor auto jamás fabricado. Es repugnante. Es barato. Este es el vehículo más feo jamás fabricado. Y lo mejor es que sé que la persona a quien se lo compré odia este vehículo. Lo odia. Adam amará este auto. No. Odiará profundamente este auto. Pero es perfecto para él. Es terrible. Es uno de esos autos que ni siquiera sabe cuán terrible es realmente. Si tienen más de 60 años, ya saben cuál es el auto que elegí para Adam. Es un Mustang II de 1977. Es el auto menos genial jamás fabricado. Es un Mustang, debería ser un muscle car y es todo lo contrario. Es lento, es feo, tiene cuatro cilindros y cuatro velocidades. Le toma más de 14 segundos llegar a 100 kilómetros por hora. ¿En qué estaban pensando? Adam lo odiará. Genial. Pontiac Aztec del 2001. El carro menos genial de todos. Vaya. Esto personifica todo lo que andaba mal en General Motors a finales de los 90. Diseñado por un comité. El comité que diseñó esto no fue despedido. Fueron ejecutados. Es terrible. ¿El interior? Los botones son tan grandes que puedes girarlos con guantes. Pero parecen de caricaturas. Y vienen con una tienda. ¿Una tienda? Sí, porque te avergonzaba estacionarlo en tu acera, así que debías vivir en la tienda. De acuerdo, es bien sabido que el Aztec no es genial. Sí. Pero no es tanto como el Mustang II. Tu auto nuevo es tuyo. Eres un hombre malo. Pensé que te gustaría, es un muscle car. Es un muscle car atrofiado. ¿Qué te he hecho? Me elegiste un Aztec. No lo elegí para ti, es para Rottledge. Significa que Rottledge eligió mi auto. Ni siquiera quiero verlo. No te des vuelta. No quiero verlo. No te des vuelta. Tiene bocina, eso dice algo. Es justicia, sí. Sí. ¡No! Deleita tus ojos en un yugo GB de 1988. Es el más bajo de todos los modelos. ¿Es un verdadero yugo? Oh, sí. Fui a otro estado para castigarte con esto. Mira esas llantas. Tengo llantas de bicicletas más grandes que esas. Mira el estilo de esa cosa. Si la reputación de este auto no es lo bastante mala, tú, conduciéndolo, es... La mala noticia para mí es que veo dos autos terribles allí. Y solo puedo pensar, por favor, Dios, no me hagas conducir un Aztec. De acuerdo, escucha. Pude haberte comprado un neón. Eso habría sido mucho mejor. No, ¿de verdad? No, el Aztec es menos genial. Oh, Dios. De acuerdo. Sin duda reunimos en un mismo lugar tres de los autos menos geniales jamás construidos. ¿Qué haremos con ellos? Por favor, dinos. Muy bien, veamos. Su primer reto será una vuelta rápida en la pista de Willow Springs a 100 kilómetros de aquí. La vuelta más rápida ganará. Espera, ¿debemos conducir 100 kilómetros? En estos autos. ¿Y luego? Y ser vistos públicamente en el camino. Un yugo en la pista de carreras. Sí. Podría ser una primicia. En marcha. Esto es muy vergonzoso. Un Mustang II de 89 caballos color excremento de un maestro sombrío de gimnasia. Púdrete, Tanner Faust. ¿Cómo logras que un yugo vaya a 100 kilómetros por hora? Lo empujas por un riesgo. Honestamente, me avergüenza conducir esta cosa. Lo odio mucho. Pontiac hizo el Aztec desde 2001 hasta 2005 y debían vender 150 mil para recuperar su inversión y fracasaron. En 2007 aún había algunos 2005 nuevos en el lote. Puede que este auto no sea genial, pero es más genial que el yugo. Y ese auto es súper peligroso. No tiene potencia. Es imposible que te veas bien en un yugo. Es una imposibilidad. No solo tendríamos que conducir esos autos, sino que también iríamos a una subasta para averiguar cuánto valía cada uno. Así que de algún modo debíamos volver geniales estos autos terribles. Eso sería difícil con mi yugo, pero me gusta ver el vaso medio lleno. Así que me concentraría en lo positivo. De acuerdo, el yugo ha sido mencionado en todas las publicaciones de automóviles como uno de los peores autos jamás fabricados. Es innegable. Solo quedan unos 10 mil de ellos rodando por las calles de Estados Unidos. Es casi el objeto de colección. El hecho de que Rottles tuviese que cruzar el país para comprar este auto significa que ya no funcionan o que nadie quiere vender el suyo. Creo que es lo segundo. Pero, ¿podría Adam hallar algo positivo en su Mustang II color excremento? Al menos es un Mustang. No es un Mustang genial, pero es un Mustang. Es como Kloé Kardashian. Ella no es la mejor Kardashian, pero al menos es una Kardashian. Rod, ¿a quién le compraste ese yugo? A un hombre muy peculiar en Las Vegas. ¿Tenía acento? ¿Usaba calcetines negros con sandalias? Creo que los calcetines y sandalias serían más de un dueño de Aztec. Creo que el dueño del Aztec vestiría sandalias con calcetines blancos hasta justo bajo de las rodillas. Pantaloncillos cortos con 12 bolsillos y una camisa sin mangas. Bien, ¿quién tendría un Mustang II entonces? Un retirado de la industria de seguros. Vive con su madre y ella vive con su madre. Él tiene una puerta cerrada en el sótano que nadie verá hasta que muera. Y mamá negará saber lo que sucedía allí abajo. Llegamos a nuestro primer reto. Tienen que estar bromeando para descubrir que no solo competiríamos entre nosotros. En la pista era el día de los autos exóticos. Había Lamborghinis de 300 mil dólares, Ferraris de 250 mil dólares, BMW, Entonados, Lotus, Mercedes de lujo y nosotros. Esta será una de las cosas más peligrosas que hayamos hecho. Pues habrá autos que irán a 160 kilómetros por hora en la recta. Probablemente me incendie y no lo note. Ya puedo ver que está perdiendo aceite bajo la llanta posterior izquierda. La gasolina se fuga bajo la llanta trasera derecha, que por cierto es donde está el escape. Muchas cosas pueden salir mal. No creo que ninguno sienta el mismo temor que yo, que es volcar esta basura. Estarás bien. Es decir, tú no... Eso fue odio genuino. Sí, es decir, mírenlo. El único modo de hacer esta cosa más atractiva sería volcándola. Iré a la pista. Como sea, debíamos completar un reto. Debíamos superar el peligro y la vergüenza para lograr el mejor tiempo posible. También intentaríamos no arruinarles el día a los dueños de los autos geniales que pagaron miles de dólares para estar allí. Tendré suerte si no muero en esto. Creo que hice 1.21 en esta pista. No creo que el yugo pueda ir tan rápido. Esto será vergonzoso. Allí está. Vamos. De acuerdo, Aztec. Puedes hacerlo. Estamos cronometrando el auto. Muy bien. Bajo la marcha. Después tendremos que bajar en la colina. Conducir un Aztec en la pista era como luchar con un oso en gelatina. El cuerpo se mueve mucho y tiene llantas para el camino y para la tierra. Y en el excremento móvil, Adam recibía arena en el rostro. Sí, sí, alardea. Santo cielo, elegiste el verde, ¿eh? Hermoso. Tengo unos 30 autos detrás de mí. Espero que sea otro Lotus. De lo contrario, me sacaron una vuelta. Lo hicieron. ¡Oh, tengo un Ferrari en el trasero! ¡Oh, tengo un Ferrari en el trasero! ¡Oh, tengo un Ferrari en el trasero! De acuerdo. ¡Me salí de la pista! ¡Cielos! Bandera negra, bandera negra. Lotus recibió bandera negra, que significa que fue descalificado. Así que quedábamos Adam y yo. No dejaría que el yugo fuese superado por un Mustang falso. ¡Vamos, sal de aquí! Allá van. Yo no probaría los frenos frente a un yugo. ¡Oh, ese sujeto casi choca contra mí! Solo tenía que terminar esta vuelta para ganar, pero no contaba con la legendaria calidad del diseño del yugo, que no se extendía hasta la tapa del combustible. Esto es terrible. Estoy escupiendo gasolina por todas partes. ¡Vamos a ver, Aztec! Todos intentamos demostrar que nuestros caras de mierda son geniales. Y Tanner encuentra apenas cuánto rápido el supercar de 300,000 dólares puede ir. ¡Oh, Dios mío! ¡Es una escena! Estados Unidos tiene más de 4.3 millones de kilómetros de caminos pavimentados. Y hay muchos autos que los usan. Pero, ¿cuál es el peor? Cada uno compró el auto menos genial que pudo hallar y se lo dio a un compañero. Nuestro primer reto era ver cuál auto era el más lento. ¡Oh, tengo un Ferrari en el trasero! Rod ni siquiera había completado una vuelta cuando fue descalificado. A la mitad de la última vuelta, mi yugo comenzó a mostrar una pequeña falla de diseño. Esto es terrible. Estoy escupiendo gasolina por todas partes. Así que me descalificaron, haciendo que Adam ganara por defecto. ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí, Stan! Deberíamos avergonzarnos por dejar que el que tiene el peor auto jamás construido ganara algo. Oye, tú me lo compraste. Y al menos mi auto no escupía gasolina por toda la pista. Sí, es cierto, pero no es tan malo como el yugo. Bien, primero, el yugo es muy raro y es exótico. Como la fiebre tifoidea. Como sea, tuve la oportunidad de conducir otro auto muy raro y exótico hace poco en Gran Bretaña. Asumo que era más rápido que el yugo. Así es. De hecho, el fabricante estadounidense aún no ha descubierto su velocidad máxima, así que fue a Inglaterra para ver si podía ayudarlo. Esto es Inglaterra, un lugar en donde puedes casarte legalmente con ovejas y el hogar de la reina más anciana, Sir Elton John. No muy lejos de las ajetreadas calles de Londres, Hay un fabricante de autos que asegura haber creado un vehículo capaz de brindar una de las más puras experiencias de conducir inimaginables. Y por pura, me refiero a que no tiene la tecnología para ayudarte a conducir mejor. Puede llegar de cero a cien en 3.7 segundos. Pesa lo mismo que un Mini Cooper, pero tiene 520 caballos más. Pero lo que no tiene es una velocidad máxima confirmada. Esa es una razón suficiente para subirme a un avión. Este es el Noble M600. Si te gustan los superautos y tienes el dinero, puedes ir al concesionario Ferrari y comprar un 458, o tal vez el último Lamborghini, el Aventador. Pero si de verdad te gusta lo extra exótico, y si quisieras algo que deje a esos comunes superautos italianos en el polvo, o algo que solo 15 personas podrán comprar este año, y que aseguras ser el mejor auto para conducir jamás construido, bien, necesitarás uno de estos. Si nunca han oído del Noble, no están solos. Es una pequeña compañía en un pequeño pueblo en las afueras de Londres, y solo una docena de personas trabajan aquí. A pesar de tener su sede en Inglaterra, su dueño es estadounidense, Peter Dyson, quien cruzó el Atlántico para construir su sueño. El chasis está hecho de acero inoxidable y aluminio, y el cuerpo es de pura fibra de carbono. Tiene un increíble motor V8 de 650 caballos, desarrollado por Yamaha. Pero lo que no tiene es un sistema ABS, control de estabilidad, cambios de paleta, frenos de potencia, y solo tiene un toque de control de tracción. Así que básicamente es uno de los autos más rápidos, sin casi ninguna medida de seguridad. Pero toda esa nada suma algo. Tiene una relación de peso-potencia más fuerte que la de un Bugatti Veyron. Mejor que muchas motocicletas. El Noble logra su velocidad demencial tan fácilmente que no notas cuán rápido vas. Y eso... puede ser muy peligroso. Este no es un auto para los tímidos. No es mucho más pesado que Lindsay Lohan, pero es 10 veces más volátil. Noble le ha colocado al M600 solo lo esencial. Y se siente como un auto al que solo le falta un arnés de seguridad para ir a una pista. Pero no se concentraron tanto en la velocidad y el desempeño como para olvidar el interior. Aunque es minimalista, se nota que prestaron atención a los detalles. Así que básicamente los 330 mil dólares que pagas por un Noble te dan una de las experiencias de conducción más puras. Como comparación, un Ferrari 458, el pináculo de la ingeniería de superautos, tiene la tecnología de Fórmula 1 que puede convertirte en 10 veces mejor conductor de lo que eres. Mientras esto tiene la tecnología de un Fórmula 1 de 1973. Pero lo grandioso de eso es que te permite ser 100% el conductor que realmente eres. Si realmente deseas probar los límites de tu conductor interior, puedes quitarle el poco control que tiene el Noble por completo. Muy bien, tal vez deberemos apagar el control de tracción. El interruptor del control de tracción es el botón de lanzamiento de misiles de un jet casa británico. Un recordatorio no muy sutil del infierno que está por desatarse. ¡Santo Dios! Esto requiere... de mucha concentración, pero es lo que quieres de un superauto, pues deseas que te lleve al límite como conductor. ¡Sí! ¡Una patinada a 177 kilómetros! ¡Ese es el problema con un auto así! ¡La velocidad es una locura! ¡Wow! ¡Muy bien! Presionamos de nuevo ese botón de... control de tracción. Rápidamente pude sentir cuán inclemente puede ser el M600. Y algo estaba claro. Si quería llevar este auto a su máxima velocidad, dejaría encendido el control de tracción. Pero, ¿cómo se compara todo esto con otros superautos? Como el Lamborghini Gallardo Superlillera de 570 caballos y capaz de ir de 0 a 100 en apenas 3.4 segundos. También está el Audi R8 V10 con 525 caballos y una velocidad máxima de casi 320 kilómetros por hora. Para averiguar cómo se compara el Nobel, los puse a competir en una carrera de 800 metros. Este es el reto. Tengo dos autos de tracción de cuatro ruedas. El Audi V10 es ridículamente rápido y el Superlillera es uno de los autos más rápidos que haya conocido. Ambos autos me superarán en el arranque. Tendré que concentrarme para no girar demasiado las ruedas en primera o en segunda o incluso en tercera en esta superficie. Pero una vez que lleguemos a la cuarta, bajará el martillo. ¡Tres, dos, uno! ¡Ahora! ¡Vamos! ¡El Superlillera es muy rápido, pero creo que lo tengo! ¡Sí! ¡Nos vemos! ¡Eso es relación de peso a potencia! ¡Increíble! El Superlillera ha ganado casi todas las competencias cortas en las que lo hemos puesto. Pero no fue bastante rápido para vencer al Nobel. El M600 ha demostrado ser un miembro de la élite de los superautos. Es raro, es exótico. Sus capacidades son una locura. Pero hay algo que el M600 aún no tiene. Una velocidad máxima confirmada. Mi meta era ver cuán rápido podía ser correr al Nobel. Para hacerlo, necesitaría mucho espacio. Así que fui a una base cerrada de la Fuerza Aérea de Estados Unidos. El lugar perfecto para un superauto estadounidense construido en Inglaterra. Nobel estima que el M600 puede alcanzar 362 kilómetros por hora, pero solo lo han probado hasta 330. Así que veremos cuán cerca de esos 362 podemos llegar. Tenemos 2.7 kilómetros de pista. La parte más importante, para mí, es el punto de frenado. Sin ABS, ni control de tracción o estabilidad, si bloqueo los frenos a más de 320 kilómetros, estaré acabado. Al haber pasado algún tiempo tras el volante del M600, sabía que si quería llegar a velocidades de más de 320 kilómetros por hora, necesitaría hacer un ajuste menor de seguridad. No usar zapatos de patinador. Tuve que quedarme descalzo para caber en esta cosa. Muy bien, esta curva es crítica para la velocidad máxima en la recta. Apenas superé esa curva. Voy a 257 kilómetros por hora. Debo admitir que el meñique se atoró en el pedal. 274. 290. Comienza a hacer ruido. ¡Wow! ¡306! Comienza a hacer ruido de nuevo. 320. 330. Se mueve por todas partes. ¡Oh, Dios mío, está aterrador! 346. Es todo lo que tiene. Más despacio, más despacio. Sobreviví. Sobreviví. ¡Coming up! ¡Go! Our worst car challenge continues. ¡Oh, come on! ¡Come on! And later, we find out if anyone would actually buy our hunks of junk. Eric Clapton on this car. Eric Clapton on this car. He is a celebrity. Bienvenidos de nuevo al programa. Antes de la pausa, Tanner condujo el Noble M600 a 346 kilómetros por hora. Muy impresionante, amigo. Pero me impresionó más el que estuvieras descalzo. Sí. ¿Cómo fue eso? Fue muy aterrador. Fue como sujetar un cohete a un auto de carreras. Ni siquiera son legales en Estados Unidos aún, pues no han pasado las regulaciones de seguridad. Básicamente, son demasiado peligrosos para Estados Unidos. Entonces es igual que tu yugo. No, no se parece nada al yugo, de hecho. Es igual. Es decir, es un auto que no debería permitirse en este país. Creo que el yugo es fácilmente el peor auto de Estados Unidos. Sí. El yugo es mucho mejor que el Mustang II y el Aztec. Es todo lo que importa. ¿De veras? Sí. De acuerdo. Bien, averigüémoslo. Luego de la victoria de Adam en la pista, era hora de poner al Mustang II de nuevo en su lugar. Y qué mejor modo de probar que es basura que retarlo a otra carrera. Solo que esta vez yo iría a pie. El que cruce esto... De acuerdo. Ganará. Levántalos. ¡Vamos! ¡Bájalos! ¡Vamos también! ¡Revoluciona el motor! ¡Az brum! ¡Brum, brum! Debes arquear un poco la espalda. ¡Hazlo! ¡Un poco más! Bien, aquí vamos. Dieciocho metros. En cinco... ...cuatro... ...tres... ...dos... ...uno. ¡Ahora! ¡Sí! ¡Lo hiciste! ¡Vaya! ¡Ese auto es tan malo que lo vencí! ¡Es vergonzoso, Adam! Y yo no corro con frecuencia. Es terrible. Sí, lo es. Terrible. Y ¿sabes qué? Te culpo a ti, pues tú elegiste el auto. Sí, es el epítome de lo terrible. Estoy feliz. De hecho, no lo es. Es ese. Eres piloto de truco. Haz un truco en ese auto. Te reto. Los trucos son geniales. En teoría, si pudieses hacer un truco, eso haría a tu auto un poco más genial. Cuando haces trucos, tienes jaulas de protección. Sí, ¿y qué puedes hacer en esa cosa? Bien. Podría hacer un 180 al revés, tal vez, sin volcarlo. ¿Podrías hacerlo a ciegas? Claro. Con el Mustang II de Adam en ridículo, era hora de hacerle lo mismo al yugo de Tanner. Y sabía que no rechazaría la oportunidad de alardear. De acuerdo. ¿Listo? ¡Listo! Muy bien, ¡vamos! 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 Aquí viene. Cinco kilómetros por hora de su máximo en reversa. ¡Casi lo vuelca! ¡Vaya! ¿Qué opinan? ¿Tienes una venda o te uniste a una pandilla? Sí. Esta cosa es muy ligera. En cualquier otro auto sería genial, pero es un yugo. Es algo terrible. Dijiste, haz un truco y yo hice el truco. Perdiste tu carrera. No has hecho nada con el Aztec. Es cierto. Dices que tienes capacidades para el camino y la tierra. ¿Por qué no subes a esa montaña? Sí, con la tienda levantada. Con la tienda levantada. ¿La tonta tienda trasera? Sí. Está bien. Está bien. ¿En serio? Adoro verlo fracasar. Me fui a preparar mi tienda. No pensé que fuese posible que el Aztec luciera peor. Está atorada en la cola. ¿Cómo rayos funciona esto? Pero me equivoqué. Lucía distinto en la publicidad. Allí está. Es una versión alternativa. Muchas gracias. Bien, nos veré en la cima. Se suponía que el auto era versátil y creo que esto demostrará que es muy versátil. Podría ser genial. No me dejes morir en un Aztec. ¿De acuerdo? Tres, dos, uno. ¡Ahora! Ves en mi Aztec. ¡Vamos, vamos! ¡Eres 185 caballos! ¡Cielos, cielos! ¡Oh, resiste, cariño! ¡Resiste! ¡Oh, maldición! ¡Oh! ¡Míralo! ¡O es valiente o es un idiota! Aumentaré la velocidad. Eso es. Un poco de velocidad, un poco de velocidad. ¡El fracaso es muy étnico! ¡Vamos, cariño! ¡Lo está intentando! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! Parece un buen lugar para acampar. Creo que estoy atascado. Revisaré. Sí, estoy atascado. ¡Rod, recoge tu tienda! ¡Nos veremos en la pista! Vamos. No es bueno. Creo que lo maté. Finalmente íbamos camino a la subasta para averiguar cuál de nuestros autos obtendría más dinero. Hasta ahora, el Aztec de Rutledge parecía que podía ser el peor auto de Estados Unidos, luego de ser descalificado en la pista y de no poder mostrar sus capacidades rústicas. Pero todo se reduciría a esto. ¿Quién podría obtener más dinero por su auto? Las personas deben pensar que es como una comedia de errores. Están viendo tres de los autos más feos que habían visto, todos a la vez. Sí, es como un desfile de feos en este vecindario. Es una sobrecarga visual de seguro. ¡Oh, Dios mío! ¡Hay un Yugo! ¡Oh, Dios mío! ¡Hay un... ¿Qué es eso? ¿Un Ford? ¡Oh, cielos! ¡Y un Aztec! ¡Ja, ja, ja, ja! En el camino acordamos que podíamos gastar mil dólares en nuestros autos durante la noche, usando nuestros fracasos como inspiración. ¡Vamos! ¡Modificamos nuestros autos en un esfuerzo para venderlos en auctions! ¡1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8! Estados Unidos está obsesionado con los autos y las personas te juzgan por lo que conduces. ¿Pero cuál es el peor auto del país? Intentábamos averiguarlo. El Yugo, el Aztec y el Mustang II habían demostrado ser igualmente terribles en los primeros dos retos. Así que los modificamos antes de intentar subastarlos. ¡Ja! ¿Sabes que amas esta cosa? Ahora es un auto de truco oficial. Un cohete de bolsillo, si quieres. Desarmé por completo el interior, le puse un asiento y un volante de carreras, jaula de seguridad y arnés de cinco puntos. Es bueno que tuvieses tiempo de quitar todo el óxido de aquí. Solo le di un toque rápido en el tope. ¿Le hiciste algo al motor? Le puse un escape de alto flujo. Creo que solo lo cortaste. Solo lo cortaste, ¿cierto? Clavijas de capó funcionales en un Yugo. Me gustan las franjas de rally en los faros. Te doy crédito por eso. ¿Te refieres a la cinta eléctrica? Sí, tiene estilo. ¿Quieres saber cuál fue la mejor modificación que hiciste? Una tapa de combustible. Creo que a veces menos es más. Como ese Mustang. ¿En serio? No pensé que pudiera quedar peor. Es una pintura Shelby. ¿Qué? Bien, se me acabó el tiempo, así que tuve que usar el plateado. Tiene un buen toque metálico. Sí, brilla en el sol. Llamará la atención. De acuerdo, y si no era lo bastante aterrador, le pusiste una calavera. Y conviertas de cientos el Día de los Muertos. Y tengo una palanca de calavera. ¿Le quitaste el dos de la cola? Sí, es mercadeo. Mira esto. Pero aún hay un agujero donde estaba. Está bien, cuando den la vuelta para verlo, pondré mi pulgar allí. ¿Podrías confundir a alguien? Las franjas y el Shelby. Es estilo Shelby. Creo que un coleccionista adoraría este auto. Y solo necesitamos uno. Solo uno. ¿Qué hiciste tú? Hice exactamente lo que debió hacer General Motors y volví genial el Aztec. Corté los guardafangos, pinté el plástico de negro. Un sujetador de cuentas. Bien, al menos lo parece. Miren este protector. Parece algo con lo que atacarías a una manada de zombies. Sí. Sí. Es lo que buscaba. Es de el amanecer de los muertos. Teñilas gigantescas y feas señales de cruce y luces de cola. Tengo mi llanta de repuesto en el techo. ¿Cómo se conduce con esas llantas? ¿Bien? Oh, muy bien. Pero aún... ¿Hacen contacto? Un poco. En tanto nadie lo conduzca mientras giran. Pero es grandioso en línea recta. Caballeros, reagrupémonos. Los autos están aquí. Es día de subastas. Así que quien lo venda por más dinero ganará. Llevémoslos allí y dejemos que los vean. Muy bien. A solo 20 minutos de que nuestros autos fueran subastados, era hora de atraer algo de interés. ¿Sabes de quién era este auto? No, ¿de quién? De Jimmy Page. Vaya, Jimmy Page. Lo compró en la gira de Led Zeppelin del 77 en los Estados Unidos. Compró este auto cuando John Bonham murió. No, no pudo verlo más. Apenas llegó a los 225,000, más o menos. ¿Es la pintura original? Eh, sí. Se hizo originalmente a... ayer. Adam me dijo que alguien murió en tu vehículo. ¡Qué demonios! Cuando tengas esto, te abrirás las puertas a las carreras de fin de semana. Es una carrera para alguien esperando por suceder. ¿Cuánto pagarías para llevártelo a casa hoy? ¿12? ¿12,000? 12. ¿12,000? 12,000, sí. 12,000. ¿Sí? Sí. Sí. No sé por qué pensé que dirías 1,200. Pensé que hablabas de las llantas. Fue lo que... lo que quise decir. Es hora de gran estrella en un auto pequeño. Y conozcan a la estrella de las películas de Harold and Kumar, Carl Penn. Gracias. Gracias por invitarme. Sí, me emociono estar aquí. Es un gusto tenerlo. Gracias, amigos. Muy bien. ¿Tienes el auto? Sí. ¿Habías estado en una pista? No, nunca. Ah, así que será tu primera vez. ¿Estás emocionado? Muy emocionado. Muy bien. ¿Cómo crees que lo harás? No, creo que no lo haré muy bien. Ya sabes, no conduzco con palanca. ¿No conduces con palanca? No. Eso estuvo ridículo. Pensé que no estuvo tan mal. Pensé que el ridículo era más que eso. Sí. Bien, veamos cómo lo hace. Sí. Súbete. Buena suerte, amigo. Sí, gracias. Muy bien. El tiempo a vencer es 1,39. Establecido por Stephen Moyer, de True Blood. Veamos qué hace Carl. Muy bien. Se dirige elegantemente a la primera curva. Oh, demasiado cerca. No está mal. Es una primicia. Alcanza la cuarta velocidad. Oh, rayos. Está imponiendo un estilo. Muy bien, debe prestarle atención a esta parte. La lágrima es muy difícil. Muy bien, está en la velocidad correcta. No sonó muy bien. No estuvo terrible. Muy bien, estamos en la mitad. Esta es mi parte favorita. Carl está justo en el centro de la tabla. Si mantiene este ritmo, vencerá a Adam Levine. Rayos. ¿Cómo es eso? Creo que lo arruiné. Y con eso quiere decir que dejó caer la transmisión. Lo que nunca es buena idea al entrar a la curva del camarógrafo. Lucha contra el Suzuki todo el camino. Muy bien, ahora hazlo. ¡Pah! Oh, amo el olor del embrague quemado en la mañana. ¡Y cruza la línea! ¡Calpen! ¡Ven aquí! Gusto en verte, amigo. También a ti. Gracias, amigos. ¡Cielos! ¡Oh, cielos! ¡Eso fue asombroso! Bien, estabas emocionado, asustado. ¿Cuál fue tu experiencia? Estaba emocionado. No diría que asustado, sino nervioso. Ajá. No conduzco como palanca. No sé cómo hacerlo. Me habría encantado. Ahora lo sabes, ¿cierto? Definitivamente lo sé. Definitivamente lo sé ahora. Y conduzco un Prius en la vida real. Así que fue asombroso. ¡Oye, oye! ¿De veras? ¿Les gusta depender del petróleo extranjero? Así que conduces un Prius. ¿Por qué te lastimas a ti mismo? ¿Por qué haces eso? De hecho, me gusta. Escucha, vivo a ocho kilómetros de mi trabajo. Ajá. Y me tomo una hora llegar allí. Así que, ¿por qué comprar algo que vaya tan rápido? Me sorprendió saber que eres fanático de NASCAR. Sí, sí. Sí, y conduces un Prius. Así es. Pero, ¿cómo? Es una locura, ¿cierto? Comencé a verlas hace un año y medio, más o menos. Conozco a muchas personas en la capital, a quienes les gusta. Comencé a verlo y a aprender cómo ponen 42 autos en una pista que van a 230 kilómetros por hora. Sí. Y pensaba eso cuando estaba allá afuera. ¿Y estabas allí solo? Sí, un solo hombre y apenas pude hacerlo. ¿Te ayudó, Steve? Mucho. Sí, escucha, me senté en el auto. Lo miré y dije, oye, amigo, no sé conducir con palanca. Y no puedes ver el rostro, sus expresiones faciales ni nada, pero veías que su casco se movía. Fue cuando supe que podría haber problemas. ¿Oíste sus ojos subir cuando dijiste eso? Lo oí, sí, lo oí. Si es que tiene ojos, no tenemos idea. No lo sabemos. No. Las películas de Harlow y Kumar son grandiosas y... ¿Cómo te preparas para el personaje? Del mismo modo que te preparas para todo lo demás, recuerdo que filmamos la primera Harlow y Kumar. En la primera y la tercera, Kumar hace cirugía de escopeta. Así que pasé dos días en la biblioteca del Centro Médico de la Universidad de California, estudiando las heridas de escopeta. Sí, es cierto, pero cuando dije prepararse me refería a la hierba. Escuchas, usa de esto. Esto siempre decepciona a todos. No fumo hierba en la vida real. No lo haces. No, y yo... Oye, son dos veces. Son dos veces. ¿Depende de la hierba extranjera? Te preguntaré algo. ¿Comes en White Castle? No, así que esto es... Escucha, yo no... Apuesto a que ni siquiera eres hindú. Es cierto. Te preguntaré algo. ¿Cuál tiene más poder, el Prius o el Suzuki? ¿Qué tipo de poder? Ibas en el Suzuki diciendo... Creo que sucede esto. Creo que el Suzuki puede acelerar más rápido. Creo que es justo. Bien. Pero mi bebé puede ir más lejos. Eso fue aterrador. ¡Me encantó! ¡Me encantó! Estás lejos. Ya sabes. Bien hecho. El Prius es el mejor. Me gusta eso. Siempre. Muy bien. ¿Dónde crees que quedaste? ¿En qué área? Oh, cielos. No, 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 no. Allá arriba no. No en 1.30 o en 1.50. En algún lugar en el rango de 1.40. Diría que probablemente entre Dominic y Ed Burns en alguna parte. Vaya, lo estás reduciendo. Tienes mira láser. Cerca de la marca de Tyburrell. ¿Crees estar en esta área? Eso creo. De acuerdo. ¿Quieren ver su tiempo? ¡Sí! Calpén, quien aprendió a conducir con palanca esta mañana... Correcto. ...lo hizo en 1.40 y 9.9. ¡Calpén! Gracias, amigo. No está mal. Comenzamos, descubrimos cuáles caras vendrán por el mayor dinero. Nunca he vendido a Hugo. No creo en mi vida. Los caminos de Estados Unidos están llenos de millones de autos. ¿Pero cuál es el peor? Intentábamos averiguarlo. Hasta ahora, mi yugo había perdido la tapa del combustible. El Mustang II de Adam perdió una carrera a pie. Y el Aztec de Rottlesch había sido un desastre general. De acuerdo. Me salí de la pista. Todo se reduciría al dinero que obtuvieran en la subasta. Vendido por 6.000 dólares. Lo compró el número 10, 15. 6.000 dólares. 6.000 dólares. Más, más. Mi yugo, súper genial y listo para el rally, iría primero. Cada uno gastó un total de 2.500 dólares. Esperaba lograr una gran ganancia y vencer al Aztec y al aterrador Mustang II de Adam. No creo haber vendido un yugo en toda mi vida. Vendido, vendido por 600 dólares. Lo compró y está vendido por 600 dólares. ¿Cuánto tuviste? No quiero hablar de eso. ¿Cómo le fue? Tanner estaba acabado. Perdió 1.900 dólares en su auto de escape comunista. Parecía que el yugo sería coronado como el peor auto. Vamos, 600, ¿en serio? Es un auto de carreras. Tiene una jaula. Era hora del confiable músculo estadounidense. Más o menos. Ford Mustang de 1977 y tiene un estilo Shelby, ¿cierto? ¿Qué es estilo Shelby? Es un auto de carreras, ¿qué les parece? Y pudo haber sido propiedad de una celebridad, pero no estamos seguros de cuál. Era el auto de Eric Clapton. Era el auto de Eric Clapton y es una celebridad. ¿Qué les parece? Aquí vamos. 3.000, 3.000, 3.000, 2.500, comencemos. Y 2.000, 2.000, 2.000, 2.000, 2.000, 2.000, 2.000. Última llamada, 1.000 dólares, 1.100, 1.100, 1.100. Última llamada. ¿Quién ofrece más? ¿Quién ofrece más? 1.100, 1.100, 1.100, 1.100, 1.100. Un auto potente. Última llamada, última llamada, 1.050. ¿Alguien da más? ¿Alguien da más? ¿Alguien da más? Estoy esperando. Vamos a ver. Ya lo voy a vender. Lo voy a vender. Tengo 1.000 dólares en la mano. Número 2, número 2, 502. Lo voy a vender, lo voy a vender, lo voy a vender. Número 502. ¿Alguien murió en él? Vamos, vamos, vamos. Oí que alguien murió en él. Solo un momento, solo un momento. Vamos, vamos. ¿Qué número tiene? Vendido al número 502. 1.000 dólares al número 502. Sí. 1.000 dólares. Puede que haya perdido 1.500 dólares, pero iba ganando. Ahora solo necesitaba que Rod fracasara. Es un vehículo rústico justo aquí. Miren. Muy bien. Sí. Sí, luce rudo. Es genial. Es un rudo, amigos. Se los aseguro. Y la tienda está incluida. Si quitan el tope, tiene una tienda. Y la parte trasera, ahí les aseguro que es un buen trato. Es genial, amigos. Y es verde. El color del dinero, 5.000. 4.000. Tengo 2.000. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 4.100. 4.100. Última llamada. Las ruedas valen eso. Y 4.200. Última llamada. 4.100. ¿Están bromeando? Llamas, llaman más. Alguien más. Alguien más. Alguien más. Estoy esperando que alguien rápidamente dé algo más de 4.100. 4.100 dólares. No puede ser. Estoy esperando que alguien levante la mano y diga que va a dar algo más. Vendido. 4.100. Al número 1.056. Había hecho lo imposible. Dice que mi ASTEC fuese genial. ¡Felicidades, amigo! ¡Oh, santo! ¡Santo cielo! Tanner y su yugo quedaron de últimos con 400 dólares menos que Adam. ¿Qué sucede contigo? Pero a Tanner no le gusta perder. Oye, tenemos una pregunta. ¿Sí? Hay un sujeto llamado... ¿Tamer? ¿Tamer? Tanner. ¿Tanner? ¿Tanner? ¿Ese es su nombre? Se me acercó y dijo que Eric Clapton no fue el dueño de este auto que compré. No puedes hacerte caso. Él está intentando venderlo. Pero no comprendo algo. En la subasta anunciaron eso. Sí. Y asumí que era cierto. Ofreté el auto basándome. ¿Es cierto? Y no está bien, amigo. ¿Puedes probar que Eric Clapton poseyó ese auto? ¿Puedes probar que no? Eric Clapton tuvo ese auto. ¿Puedes darme una prueba? ¿Puedes darme una firma? Te apoyo, amigo. Es basura. Ve a levantar tu tienda. No tienes que aceptar eso. He hecho esto por muchos años. Será mejor que te vayas. Eric Clapton. Eric Clapton, mi trasero. ¡Largo de aquí! Bien. No puedo. La vendí. Me parece. Si hago una llamada y regreso enseguida. Si no lo haces, me rebajas 500 dólares. Muy bien. Déjame ver si entendí esto. Mentiste. Y vendiste tu auto con información falsa, lo que de seguro es ilegal en el estado de California. Eso no cuenta. No soy del estado de California. Y no mentí exactamente. Sí, mentiste. Eric Clapton. Apuesto que nunca ha visto un Mustang 2. Lo que quiero saber es si le devolviste el dinero al comprador. Digamos que llegamos a un acuerdo. ¿Un arreglo en el que lo vendiste por menos que el yugo? ¿Cierto o falso? Pues yo gané 1,600 dólares. Así que claramente soy el ganador. Depende de ustedes dos. ¿Lo vendiste por menos dinero que el yugo? No la primera vez. No, es todo. ¿Sabes qué? El Mustang 2 es el peor auto de Estados Unidos. Se nos acabó el tiempo. No. Es cierto. Yo tengo que ser el ganador. Lo vendí más caro la primera vez. No. ¿Sabes qué es el peor? Lo sabes.